Como ya es habitual, todos los años donde se disputa el Mundial de Fútbol, la Mutual Arga entre los usuarios de Tarjeta Mutual, el clásico concurso Pasión Mutual, para todos los usuarios activos que tengan en los tres últimos resúmenes consumos o débitos de impuestos o servicios. Bueno, en este caso, se recibieron aproximadamente 1.500 cupones, entre los cuales resultó ganador Santiago Piaggio con 68 puntos, a quien lo tenemos acá con Luciana, que le va a hacer la entrega del premio correspondiente. ¿El premio consiste en cuánto? Una orden de compra de 50.000 pesos. Ahí está entonces la entrega del premio, 50.000 pesos. Felicitaciones, Santiago. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Sos futbolero? Sí, sí. ¿Sos muy futbolero? Sí, así que... Pegaste, al menos sacaste la mayor cantidad de puntos. ¿En el resultado te predecías que iba a ganar Francia? Sí, era intuición y bueno, fue suerte, así que ahí fue donde saqué más puntos. Claro, en elegir el campeón. Sí, ahí sí. ¿Y Argentina en qué puesto lo ubicaste? Y lo puse cuarto, tan... Pero bueno, por lo menos lo dejé entre los primeros puestos. Muy bien, seguro. Bueno, ¿es la primera vez que participás de un sorteo de esta naturaleza, de una polla o sueles hacerla? No, sí, en las pollas más que todo del fútbol argentino, pero bueno, en la de la Mutual es la primera. Así que, bueno, por lo menos salió con suerte todavía. Muy bien. Bueno, entrega de 50.000 pesos el ganador entonces, pero hay otros premios. Exactamente, bueno, la segunda parte del sorteo es entre los cupones no ganadores, en el cual vamos a sortear un TV de 43 pulgadas. Bueno, para eso vamos a invitar precisamente al ganador para que saque un cuponcito de la urna, para elegir al nuevo ganador precisamente. Muy bien. Bueno, está la escribana también que corrobora obviamente todo este tipo de situaciones. Vamos a ver quién es el ganador sin mirar, mientras la escribana también constata obviamente y da fe de lo que está ocurriendo. Así está. Muy bien, una vez constatado. El acreedor del TV es Gabriel Perren, que es de San Jerónimo del Sauce. Bueno, se hace acreedor de este premio de los cupones no ganadores. Muy bien. Un televisor que ya puede retirar, Daniel. Exactamente, nos vamos a estar comunicando con él, ya para que en los próximos días pase por la Asociación Mutual para retirarle el premio. Ya se tornó una buena situación habitual esta de las pollas que organiza aquí la Mutual. Sí, bueno, somos varios hombres muy futuleros también, entonces también eso ayuda un poquito, que le pongamos mucho énfasis al concurso y bueno, gracias a Dios salió muy bien otra vez. Una pregunta indiscreta, ¿y acá en la interna quién la ganó? Bueno, eso, la interna... La polla interna, ¿quién sacó más puntos de todos los empleados de la Mutual? No, una empleada en este caso, sí. Florencia Avilés. Increíble, 75 puntos, pero bueno. ¡Gracias!